hola amigos aventureros hoy día venimos a una tienda de segunda pero especializada en lo que es electrodomésticos miren la gran variedad de cosas que puedes encontrar acá aquí tenemos consolas consolas antiguas las famosas xbox y 4 dólares 40 dólares 70 dólares aquí vienen ya todo ya están divididos y ya realmente la mayoría ya no los usan pero los japoneses algunos 10 dólares 60 dólares parlantes baterías con las famosas guitarras pero hay cosas también caritas porque son de marca y porque también pues lógicamente tiene son buenas por ejemplo esto es esta batería de como 400 dólares los discos duros acá también la mayoría viene acá para comprar sus repuestos de sus computadoras algunos accesorios que les falta son los discos duros 1 terabyte 2 terabytes las cámaras antiguos me acuerdo que tenía esta cámara ahora cuesta 20 dólares 10 dólares pero algunas estaban en persona que está y algunos por ahí deben decir algo que le falla un poquito 10 dólares 10 y 10 gran variedad de cosas como ese telescopio grande es una tienda de puro en lo que es electrodomésticos no faro pero están los pianos lo que excepción de wow un saxofón hace si está carito de la llamada 500 dólares 600 dólares 100 dólares con las guitarras de acuerdo al modelo la marca también cuesta wow ese sí está carito está casi 3 mil dólares hay cosas buenas baratas y caras en mí este piano 160 dólares así que también la gente viene a comprar también sus cosas son divididos no son películas sexo en el sitio toda la serie herramientas serán variedad de cosas también en refrigeradores lavadoras por si se te malogrado y necesitas algo baratito no más bueno aquí la mayoría de los los extranjeros compramos así no los que ya no piensan en radicar acá así que una lavadora que nos salve en el momento ahí estamos pero prácticamente están casi el precio de una nueva casi por ahí nomás está es cuestión de preguntar averiguar para indagar no para comparar pie precios no sé si dice dividís los vídeos de esas temporadas pero hay gente que todavía los usa todavía no los abuelos también hay televisores los lentes para las cámaras los famosos traductoras calculadoras las cámaras también de diversos precios entre los famosos PC PC Vita el mando de PlayStation 5 PlayStation 4 audífonos bueno es como así como es una tienda de segunda lo que es el electrodoméstico hay chicos aquí en Japón gran variedad de cosas que puedes encontrar aquí en Japón esta tienda tiene dos pisos el primer piso y el segundo piso que acabamos de ver el primer piso son los que son platos también juguetes hay lavadoras hay lavadoras de 100 dólares 140 hasta 7 ruedas que encontramos super lavadora 1000 dólares lámparas raquetas infinidad de cosas muebles también una tienda es una tienda muy grande encontrar variedad de cosas aires acondicionados ahora para el verano se acuerdan de los famosos playstation ahora lo encuentras en 14 dólares y así sucesivamente puedes encontrar varias variedad de videojuegos que los vienen a vender acá no a las tiendas de segunda ahora hay una cantidad de tiendas de segunda que son abiertos aquí en Japón porque ya la mayoría ya viene y vende sus cosas no antiguamente en épocas anteriores la gente dejaba sus cosas y en las esquinas y y ya se los llevaban no pero ahora ya la mayoría viene a este centro de casas y los y los venden prácticamente algunas están nuevas cafeteras hay unas que ya están en su cajita también mayormente ahora los japoneses lo conservan lo guardan en sus cajas para que lo vendan no porque aquí te pagan más porque si está conservado están en caja y menor precio obviamente cuando están en suelta no aquí hay este aspiradoras de la mayoría están los televisores y así sucesivamente equipos esos equipos antiguos me acuerdo que es una vez mi papá llevó a Perú que tenía los famosos MD hasta 5 CD cuánto está 50 dólares pero lo malo de estos equipos que una vez me acuerdo que lo llevó mi papá no daban no agarraba piratas de las computadoras también hay cables te falta un cablecito de internet vienes y compras este mayormente es una tienda de electrodomésticos que venden varias cosas para la casa están las computadoras 50 dólares las laptops no laptop y allá en la parte de allá son lo que es sección de libros que la mayoría viene a comprar a leer solamente te dan 20 minutos para que lea y acá están las laptops ¿y qué están pagando? este ya está un poquito ya un precio módico aunque ni creas 200 dólares 140 todo depende de las características de los de las computadoras que ves así vienen los poncas a vender también sus libros ves acaba de venir un señor a vender sus libros y 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